Al borde del peligro, es como se encuentran varias familias en el pasaje Las Américas de la colonia Harrison en el barrio San Jacinto en San Salvador. Una cárcava se ha formado bajo sus viviendas, amenazando con devorar todo lo que por años han construido con esfuerzo. Yo en mis adentros siento un terrible dolor, pero terrible dolor de perder lo que ha costado, con sacrificios, con mucho trabajo. Nosotros no pudimos sacar absolutamente nada, no pudimos sacar, bueno, en lo personal no pude sacar ni siquiera los pampers de mi hijo. Manifiestan que el problema surgió sin previo aviso y dicen que la tormenta que azotó al país durante la tarde ocasionó que una parte de su jardín se hundiera. El agujero que quedó es de aproximadamente tres metros de profundidad. Ya se comió lo de aquí, ya están las paredes en el aire, entonces igual estamos durmiendo con un riesgo ahí en este momento. ¿Ha decidido usted quedarse? Porque tengo mis cosas aquí, tengo mis animalitos, porque yo tengo animalitos, entonces no puedo dejarlo solo. Igual mis hijos aquí están a la paz. Protección Civil declaró la zona como de riesgo. Los afectados esperan que su problema sea resuelto antes de que sea demasiado tarde y lo pierdan todo. Rodrigo Vélez, TCS Noticias.